Coño, llévate a Flor de Cuba también. Ay, llévatela contigo, ahora que no tiene papada. Ay, se ha hecho, ha venido hasta aquí para hacerse una lipo. Una definición de rostro. Óyeme, se metió varilla aquí, en los brazos gordos, esos parecen dos perniles puercos. Y se quitó la papada y se definió aquí, se inyectó un poquito aquí para definir el mentón. Lo más grande, esta niña que viene a cubrir el cubatonazo y todo, trabajando con la familia cubana, la página esta, ya tú sabes, la familia comunista, como yo le digo. Y en el cubatonazo con SBS y demás, y demás, y demás. Una mujer que no tiene para trabajar aquí y que no podría, con una visa de turismo, no podría ganar dinero por hacer promociones y por hacer absolutamente nada. No me la comparen con Fiona, porque Fiona tiene un buen corazón. Fiona tiene, tú sabes, cosas positivas que no hemos logrado descubrir en Flor de Cuba. Que bueno, también ha sido drogadicta. Fíjate que Flor de Cuba, Flor de Cuba regresó a La Habana, o sea que ella se compró una propiedad en Holguín que hace esquina, que eso la humedad estaca. Posiblemente cuando ella regrese, después de la operación, ya la propiedad se derrumbó de la cantidad de humedad que tiene. ¿Verdad? Es una esquinita de reuma, artritis reumatoide que va a tener esta muchachita, porque la humedad que tiene la propiedad es grandísima. Pero Florecita dice que tuvo que ir a La Habana y que en La Habana le dio como un déjà vu de cuando era adicta y que no le dieron temblores, fiebres horribles, tiritando los dientes, mucho frío, casi me congelaba, insomnio, taquicardia. Nada, señores, el peso de ser una adicta y visitar el lugar donde sabes que hay la sustancia a la que creaste una dependencia crónica. Flor, aquí también. Aquí, esa sustancia a la que tú creaste una dependencia, la hay aquí. Aquí no te da, no tiritas. Aquí no tiritas, aquí no te traquean los dientes, aquí no nada. Porque si en La Habana no pudiste estar y tuviste que regresar a Holguín, porque ahí era donde te drogabas y te vinieron los recuerdos. Aquí en Miami, en cualquier lugar, bueno, con ese ambiente en el que tú andas, seguramente a alguien se le puede caer una bolsita en cualquier momento. Así que yo tú voy pensando en regresar rápido, Florecita. Ahora, regresa rápido, pero no vaya a ser que estando aquí te llegue algún tipo de documento, te llegue de pronto la migra a donde te estás quedando. Te citen, tú sabes, para que tengas que dar algún tipo de explicaciones frente a ti, te anulen la visa de cinco años de turismo. ¿Verdad? A ti y al mequetrefe de tu novio. Porque a lo mejor, como tu novio tiene familia aquí, dicen, coméntame una chisme a través, a lo mejor a través de la familia del novio y de la cuenta de banco de alguna familia, es que ustedes están cobrando. Y a lo mejor, tú sabes, eso puede crear conflicto también para gente que ya vive aquí y que no tiene por qué meterse en candela. Entonces, nada, recupérate pronto, te deseamos lo mejor y quiero que sepas que estás aquí porque no ha llegado el momento en el que dejes de estar aquí. Y no físicamente me refiero, me refiero a Estados Unidos. ¿Ok? Pero no, no es que tú estás haciendo lo que tú quieres. No, es que se te está dando cordel para cuando se recoja todo, tengas que extrañar. ¿Ok, mi amor? Nada, éxito, mi cariño. Y espero que pronto lleves de aquí un tanque pintura. ¿Eh? Porque mira cómo está eso. Mira cómo está la propiedad que se compró Florecita. Ay, Dios mío, te armó ahí. Dios santo, lo más grande de la vida. Pero nada, todo un éxito, todo un éxito. Si estuviera, si tu casita estuviera aquí, a lo mejor te la podía asegurar Opportunity Insurance. Pero allá y con esa humedad, ninguna compañía de seguro. ¿Usted está buscando una compañía de seguro seria, responsable, que responda ante un reclamo? Para eso está Opportunity Insurance. Noviembre hasta aquí y así también el periodo de inscripción de los seguros médicos. Si usted tiene que renovar o inscribirse por primera vez, llama a nuestras oficinas que estarán abiertas hasta altas horas de la noche. Recuerden que estamos en más de 35 estados de la nación. Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado.